seguimos grabando bueno amigos hola amigos acabamos de pasar un arroyo que en el vídeo de gopro lo veréis y estamos grabando tanto en el vídeo de gopro como esta vez las encinas preciosas las ramas de las encinas se retuercen y avancen hacia el frente bueno el entorno mucha hierba se nota que ha llovido de verdad es una delicia pasar por aquí abajo el trino de los pequeños pájaros que hay de los pocos pájaros que hay da gusto pasar el verdor de la de la hierba todo fresquito esta noche aquí esta mañana amanecito con niebla y quieras que no deja agua nosotros seguimos transitando vamos a bajar por otro pequeño arroyo vamos a salir por otra cancela y amigos no sé que me voy a encontrar cómo voy a pasar eso si tengo que ir para allá o no tengo que ir para allá no veo ningún puente no sé por cómo voy a pasarlo allí hay otra cancela a ver dónde que me sorprende el camino me tocará echar de momento voy pasando esto no tiene por dónde paso yo esto esto viene por aquí a ver si me tiro la zarpa y me he equivocado a ver no viene nada ni nada ni flecha ni nada voy a consultar con con él con los tacañones a ver a ver por dónde viene el camino aquí está en y y y y y Gracias.